La Secretaria La Secretaria La Secretaria Acá nos pago Pablito Vamos a ver como se defiende acá la peladita Vamos cachorro No cachorro, vamos, vamos, trabaje tranquilo, vamos Mire que esta sola Esta sola Esta sola Asa cachorra Segunda libre que la largo sola Satisfacción hay que dar criar Acá del Estudio del Rebelde